Continuemos hablando de noticias locales, por supuesto del fútbol de salón que recibió uniformes para su práctica deportiva. También nuestras chicas del Campeonato de la Copa Oriente Campesina tendrá el próximo domingo 13 de agosto su final en el municipio de La Ceja. Gracias a la sumatoria de esfuerzos entre los padres de familia, la empresa privada y la institucionalidad, el proceso de fútbol base y fútbol de salón de Sonzón recibió uniformes para la práctica deportiva. Muy orgulloso, es una credibilidad total sobre el programa, ¿cierto? En días anteriores entregamos dotación por parte de Colanta, gestionarios de la Administración Municipal y la Administración Técnica de Deportes. Hoy estamos entregando esta indumentaria también por parte del comercio, lo que es C.A. Carbuté, Motoplaz, Electrodomésticos Hermes, Carne Los Jiménez, Ortodoncia Sergio Ríos, El Olímpico, Las Acacias, Baramiga, entre otros, pues que no olviden acá y agradecerle también a los padres de familia. Entonces, cuando hay esta bonita sinergia, es que hay que rehabilitarle el programa y qué más que podemos motivar al niño para que siga en este programa desde la parte organizacional y motivacional con un uniforme. Entre los compromisos más importantes que tendrá este proceso será la final de la Copa Oriente Campesina, donde en la rama femenina, Sonzón enfrentará a San Vicente en la final de este torneo, el próximo domingo 13 de agosto a las 3 de la tarde, en la unidad deportiva del municipio de La Ceja. No, pues la preparación con las niñas se viene trabajando constantemente, los objetivos y los resultados cada vez son mejores. Sabemos que en la primera versión las niñas también obtuvieron un gran puesto, en esta segunda versión tuvimos la oportunidad de llegar a la gran final, se llevará el 13 de agosto contra el municipio de San Vicente en el municipio de La Ceja. Invitarlos a toda la comunidad para que nos acompañen, ya que también ellos hacen parte de esta gran familia deportiva.